Unos días después de que en este informativo anunciáramos que las obras de apertura del antiguo subterráneo de la CV95 convertido en una carretera en superficie se encontraban paralizadas, la empresa concesionaria de las obras del AVE, SACIR, ha retomado los trabajos que servirán para conectar el casco urbano con la conocida como carretera a Torrevieja. Un mes ha permanecido paralizadas las obras debido a que el proyecto contemplaba una redonda que para el ayuntamiento no tenía sentido porque era demasiado grande y no permitía expulsar el tráfico eficientemente por lo que no solucionaba a juicio del equipo de gobierno los problemas de la confluencia de la avenida de la Vega y Marqués de Molins con la CV95. Después de un tiempo en el que se habían paralizado esas obras a la altura de la calle Temístocles Almagro y la parte trasera del Colegio de Leza se han vuelto a reiniciar para terminar con la culminación del paso de la CV95 en su recorrido por el casco urbano de Orihuela. Quiero recordar que en este caso cuando nosotros hablamos con la consellería que era la competente para terminar o para solicitar o que se realizara algún tipo de actuación en esa zona en concreto, la consellería en principio no tenía previsto nada más que una rotonda que existía allí en el proyecto del AVE que para nosotros no cumplía con las expectativas de regulación de tráfico y de movilidad, comodidad y de accesibilidad para todos los vecinos, no solo de Orihuela sino los visitantes. A partir de ese momento el responsable de la Concejalía de Urbanismo, Antonio Zapata, mantuvo varias reuniones con la Dirección Territorial de Carreteras para optar finalmente por una opción mejorada que debía modificar el proyecto sin coste para las arcas municipales. Ese cambio es el que ha dejado paralizadas las obras durante un mes, pero ayer se retomaron los trabajos que considerarán que consistirán en construir un carril para cada sentido donde se encajará una rotonda con forma elíptica que permitirá por un lado dar salida a los vehículos que lleguen desde la avenida de la Vega y por otro lado respetar las entradas a cocheras de los que viven en los edificios de la calle Temmistocles-Almagro. Viendo que terminaba la obra y que realmente no se tomaba ninguna decisión al respecto, pues nos pusimos en contacto con la Consejería de Infraestructuras, con su director general, con el señor Vicente Domine, que estuvo a nuestra disposición en todo momento y a cualquier hora. Es cierto que la cita se retrasó mucho en el tiempo, pero finalmente se nos concedió. Y entonces nosotros, en vistas de que la solución que había previsto Adifisacir no nos convencía, pues lo que hicimos directamente fue exponer o llevar nosotros un proyecto, un proyecto de lo que queríamos que se hiciera allí, que además fue un proyecto que contó con una participación y un consenso, tanto del Ayuntamiento y de los técnicos que componen la Concejalía de Urbanismo, pero también, sobre todo, de los vecinos de la calle Temmistocles-Almagro y del Colegio Oleza, puesto que le afectaba directamente las obras que allí se están ejecutando y la solución con la cual se iba a acometer esa culminación de las obras de la B. Ese proyecto, que salió, como digo, fruto de un consenso y de una participación pública y ciudadana, que yo creo que siempre suma y que siempre enriquece, se llevó a Consellería. Ahí el director general dio el visto, bueno, a una rotonda elíptica que fue presentada a una rueda de prensa y que sacaba todo el tráfico que soporta actualmente el casco urbano en esa zona por la CV-95, que es competencia de la Generalitat, pues saca todo ese tráfico y lo expulsa fuera de lo que es el casco urbano, y donde estaba el paso subterráneo, que era la CV-95 propiamente dicha, pues ahora va a pasar a ser un vial municipal y se va a tener una, pues digamos, una configuración de una calle más de Orihuela, una calle urbana, sin que pasen esos entre 8 y 12.000 vehículos diarios. Pero antes de la construcción de esa redonda elíptica, en el plazo de dos semanas, quedará abierto al tráfico el antiguo paso subterráneo tras el colegio Oleza, ahora en superficie. Se van a asfaltar los viales de forma que después se pueda encajar sobre ellos la glorieta que distribuirá el tráfico. De ese modo, el resultante de la obra será que quede un carril para cada sentido con la incorporación de la CV-95, que se hará pasada a la rotonda, mientras que el tramo inicial, donde antes estaba el subterráneo, pasará a ser municipal. A cambio, se cede un tramo del final de la ronda oriolana de la Generalitat, con lo que la CV-95 se queda fuera de Orihuela y la antigua pasa a ser un vial municipal. Así lo ha explicado Antonio Zapata, y es que este tramo de obra tenía más complicaciones de las que parecen a simple vista. En el proyecto inicial se planteó que en la rotonda se ejecutara un hueco de ventilación que ya se ha solucionado, mientras que también ha quedado arreglado todo lo relacionado con la recogida de pluviales. Zapata, Antonio Zapata, como concejal de urbanismo, ha dicho que en dos semanas podría estar abierta esa nueva carretera. Mientras tanto, lo que se ha quedado abierto al tráfico, pero solo para los peatones, es la conexión de Luis Barcala con la carretera de Urchillo, que ya puede hacerse a pie sobre la losa del tren. Lo que se va a hacer es la apertura de un paso previsional, que en principio va a contar con una calzada, que es la que viene proyectada en el propio proyecto, valga la redundancia, que nosotros presentamos a Consejería. Esa calzada, que ha sufrido unas modificaciones de lo que venía previsto en un principio, se va a ajustar a lo que posteriormente se va a hacer, de tal manera que no duplicamos ni aumentamos gastos en obras innecesariamente. Es decir, el vial provisional que se va a abrir con un carril de entrada y otro de salida va a ser el que luego encaje en la solución definitiva. No vamos a gastar ni un euro más en soluciones que luego no sirven para la solución definitiva. Y yo creo, calculo, que aproximadamente en dos semanas podemos tener abierto ese paso en superficie, con ese paso provisional, que luego se convertirá en definitivo con aquella rotonda elíptica, como les he dicho antes, que se presentó en rueda de prensa. Lo que sí que se ha abierto, quiero puntualizar, es también en la carretera de Urchillo con Luis Barcala. Se ha abierto un paso peatonal para personas y para bicicletas también. Se va a eliminar el montacargas y las escaleras que existen actualmente. Se van a eliminar. Y bueno, ya se van dando pequeños pasos en todo lo que es el trazado AVE por el casco urbano de Orihuela para ir eliminando barreras y que hagamos más cómoda y accesible a Orihuela para todos los vecinos y ciudadanos. A este respecto, se ha instalado una estación de bombeo al otro lado del paso de la CV-95 que recogerá el agua de la lluvia de la Avenida de la Vega, Luis Barcala, Marqués de Molins y Temístocles Almagro, y la impulsará hacia el cauce del río, lo que acabará con un problema muy importante de inundaciones en esta zona. Así las cosas, las obras de la AVE, vuelven a coger ritmo y lo que espera el concejal de urbanismo es que se puedan reabrir el paso de la CV-95 para el tráfico, mientras que recuerda que los que quieran cruzar a Luis Barcala ya no tienen que usar el ascensor. Sin embargo, el Edil no tiene claro cuándo quedarán abiertos todos los pasos, aunque estima que podría ser en tres meses. Es muy complicado dar plazos con este tipo de obras porque siempre surge algún inconveniente o siempre surge alguna circunstancia que impide que se cumplan los plazos previstos. Todos sabemos que las obras y más en este tipo de obras que son de gran envergadura pues es muy complicado afinar los plazos. Según nos comunican, aproximadamente en unos tres meses tendríamos gran parte de todos los pasos, que son cuatro, terminados, tres de ellos, porque el cuarto paso, que es el que va donde está la actual pasarela peatonal de correntías, solo se puede hacer si se liberan el resto de pasos para vehículos y personas en el trazado ferroviario que en el soterramiento que discurre a lo largo del casco urbano. Es decir, primero hay que abrir esos famosos tres pasos, permitir que Orihuela pues sea más accesible y cómoda a nivel de tráfico rodado para luego poder ejecutar ese cuarto paso. Es lo que nos trasladan los técnicos, aproximadamente tres meses para terminar de abrir gran parte de esos cuatro pasos.